Ando con la que ella me robando por un plan Ando prendiendo pila en Mary con la mía Si por mi la tengo arriba todo, todo el día Ella es blanca como en la fila Cuando prende la trenza y los ojos combina Lo enrola y después lo quema En la trampa subiendo la martea El piquete que tiene nadie llega Conmigo a fuego a la que sea Easy, yo la hago easy Nunca estamos en crisis Ego prendeme ese philly Tenemos otro philly y parecemos un rastamán En uno o dos negros mates escuchando Wu-Tang Clan, yeah What you talking, what you talking, yeah En el cielo estoy fumando como en RD Hago una pena pero la hago como E Ellos están odiando, yo subiendo de nivel En la movie siempre le damos replay Todo lo que veo violeta con red Parece que la hicieron en Louis V No quiere geni, quiere un vaso de lean Ando prendiendo pila en Mary con la mía Si por mi le meto todo, todo, todo el día Ella es blanca como en la fila Cuando fuma la trenza y los ojos combina Lo enrola y después lo quema En la trampa subiendo la malea El piquete que tiene nadie llega Conmigo se arrebata y se juquea No ando, no ando, no ando con hair Porque no hago eso, nosotros no hacemos eso Cuando mueve la chapa los festejos Paso cambios de calor, también el cielo Subiendo como los disparos Los que me tiraron ninguno me tocaron Estamos en el dos pero veo todo claro Estamos en el dos pero veo todo claro Fumi de luz, dor y la glue Aunque apaguen las luces, brillo en la oscuridad Luce de neón, lo que tengo sin seguridad Lo enrola y después lo quema El piquete que tiene nadie llega Conmigo se arrebata y se juquea No ando, no ando, no ando, no ando Lo enrola y después lo quema En la trampa subiendo la malea El piquete que tiene nadie llega Conmigo se arrebata y se juquea Un saludo